Salados, bienvenidos otra vez a Valheim Vale, vamos a seguir Con nuestra exploración Si no destrozamos el barco antes Un poco manejable, eh Eso... Eso está claro Vale Vamos a seguir porque no caí en su momento Claro, tengo más picos, pero... Ninguno rompe la plata Eso, mira el tío Vale, tenemos el viento a favor, perfecto Vamos a seguir bordeando Esa isla, que es la nuestra, de hecho Bueno, la nuestra de la montaña y tal Vamos a ver qué nos vemos, qué nos encontramos Porque lo dicho, no... No caí en su momento Los picos no nos valen, obviamente Y... Me hice una forja para arreglarlo Pero no me deja arreglar este pico con esa forja Entonces supongo que... Tendría que subir de nivel la forja Para poder arreglar el pico Cosa que no voy a hacer La verdad Primero porque necesito cosas que no tengo Tendría que hacer un horno Quemar hierro, bueno O quemar... Quemar bronce O sea, quemar cobre y tal Para hacer bronce Nada Ni de coña ¿Eso? ¿Es llanura? Sí, ¿no? Pasa que las llanuras Son muy peligrosas De hecho No me voy ni a acercar Porque como muramos Estoy fuera Ojo que no tengo ya mucha comida Sería interesante Pillar algo de las llanuras Pero es que Realmente creo que no estoy preparado En cuanto me salga un bicho ahí Uff Y eso pantano Mmm Interesante, ¿no? A ver Baja un poquito las revoluciones Me acerco ahí Que va a ser morir, eh Es que va a ser morir, tú Vamos a seguir bordeando Eso es otro Otra isla de estas De Kitina A ver, loco ¿Quieres tirar para atrás? Madre mía, chaval Ya me viene hasta una sanguijuela A atacar Voy a acercarme ahí A la isla esa Ostras, tú Tenía que haber dormido A todo esto Ah... Me he dado Me he dado de caña Vamos a pillar ¿Ha desaparecido la isla? Ah, no Vale, vale Me voy a pillar más Kitina Por lo que puede pasar, ¿no? A ver Echa el freno ¿Te vas a pirar ya? Claro que Igual no puedo con este pico Pues sí ¿Tú qué dices? Sí se puede, sí Mientras no se vaya al barco Vamos a picar Vale Se está enfadando Claro, ahora mismo morir Sería No es por nada Pero sería Salir aquí ¿Y qué cojones hago yo ahí? Habiendo muerto Madre mía Madre mía Vamos a ir despacito Que se haga de día cuanto antes No quiero sorpresas, ¿eh? Además Ir por los océanos Luego me salen Serpientes de esas Cuidadito Mira los peces Ahí tenemos otro pantano Otro pantano Pero que Parece haber montaña también Al final O me ha parecido a mí A ver Cuidado Cuidadito Igual no Igual no, ¿eh? Igual Igual sí, ¿eh? Sí que parece A ver Ya que estoy aquí Lejos Igual hacemos un portal Por aquí Más que nada Porque ya que lo he traído Y si eso parece En montañas Pues hombre No está mal Tener un portal Así con Con las dos cosas Cerca, ¿no? Que ahora no podremos viajar Pero porque Le tendría que poner un nombre Que ya está Y bueno No podríamos viajar Pero Para un futuro Vaya Eh, hay llanura ¿Qué cojones? Hombre, pues Hay llanura y montaña Todo aquí junto ¿Qué dices? Ojo Hombre, pues esto puede ser Bueno, ¿eh? No sé cuán grande Será la llanura Pero Subo un poco A la montaña A ver desde arriba Verás tú al final Sin estar descansados Ni nada Voy a subir un poco A ver Las vistas Pero igual me hago Vamos, seguro Me lo hago El portal Lo bueno sería Buah, no voy a ver nada Tío, no me digas Buah Me arriesgo de morir Encima No me voy a adentrar mucho Mira, porque ahí hay Mosquitos de esos Que son Vamos a hacernos el portal Y nos piramos Y ya Veremos A ver ¿Qué pasa? Otro día Pero bueno Lo tengo en un portal A ver Vamos a hacer esto así Tardamos menos Y hay menos problemas Vale Me digas Me digas ¿Te vale así? Vale, perfecto Perfecto Ahora sí Dale caña Portal Y lo llamaremos Llanura 1 Llanura 1 ¿Vale? Porque a este Llamé montaña Pantano Vale, siempre en singular Perfecto Vale, pues ya está Vámonos para casa Que no me gusta El tema de que si muero Aparece con el otro lado ¿Vale? Entonces Ya tenemos esto ahí Vámonos a casa Tranquilamente A ver si podemos domesticar Algún lobo más O O hacernos la casa Hacernos la casa Para la cama tocha Porque eso es un problema Ahí en medio Igual me hago Una casita de piedra Así al lado A ver si lo encuentro Hueco Aunque sea solo Para dormir ¿Sabes? Sin Sin cajas O como puedo Puedo hacer una caja Para tenerlo básico Por si muero Y una cosa Que me dijeron En los comentarios Es que se pueden Hacer cajas Una encima de la otra Poniendo Como un medio suelo O algo así Entonces eso también Lo voy a probar Aunque no tengo Ahora mismo Necesidad de De hacer Más cajas Porque tengo espacio De sobra Pero bueno Puede venir bien La verdad En un futuro A ver Vámonos a ver Si enganchamos La isla Que yo creo Que va por aquí Y a ver Si es la misma O no es la misma Hombre Dale Dale caña Tú Y ahora nos vamos Al pantano Vale Pues isla Rodeada Tiene pinta Y ahora nos podemos Meter por aquí Pero claro Cuidado con las piedras Y todo el rollo Y como no Tenemos el aire En contra De cosas Hostia Vale vale Control En realidad Lo podría dejar Por aquí Pero Voy a llevarlo al banco de trabajo Y arreglarlo Y tenerlos dos juntos Sobre todo Ya estamos Chavales Hemos dado la vuelta al mundo Vale Ahí va Uy Vale pues Bastante bien Ha sido bastante rápido La verdad Hemos vuelto En un par de días Más o menos Y tenemos nuevo portal Ahí va Por cierto Bueno Espérate Va a ser Realmente va a ser Bueno ahora lo pongo Si no me voy a estrellar Vale Estoy así maniobrando Un poquito Y esto Va a ser más o menos Por ahí A portal Yanura Uno Listo Vale Pues nada Lo primero a dormir Si me deja Y vamos a ver Si nos hacemos la casita Aunque bueno Siendo de día Bueno se va a hacer de noche No se viene perfecto Para ir a dormir Y por la mañana Voy a por unos lobos Porque claro Me dijeron que los lobos Tochos O sea Era más probable Que saliesen de noche Pero claro Es que de noche Luego por el día Se quieren escapar Del De la jaula Esta O sea Del Es no sé Sinceramente A ver Voy a reventar El otro un poquito No Mira lo metemos Ahí entre las dos Piedras Pasa que cuando Venga la marea Se va A joder Pero bueno Hostia Pues viene un poco Doctor Vale Venga Vamos a ir Poco a poco No voy a poder Con todo Ni de coña Mira el lobito Tienes comida ahí ¿No? Parece tener hambre Bueno Pero tienes toda la vida Has superado Has superado Tu primera vez Que te quedas solo Muy bien Perfecto Vale Nada Vamos a sacar todo Y a sogar Vale A todo esto Mejora del casco Boom Al 3 Y ya las mejoras Que quedan Serían 15 Y 15 30 45 Y la capa Y a 4 6 Vamos pues la capa Me la voy a poder Hacer ahora ¿Cuántos pieles? Tengo 32 Y 26 Colmillos Yo creo que me da Para todo Con eso 32 Vean 12 De sobra Vale Pues no me falta La plata E igual Con lo que saque Bueno No serían Hemos dicho 45 51 Ni de coña Ni de coña Pero bueno La capa Si Así que voy a esperarme Hago la capa Voy a enviar comida Fresca ¿Cuántos te has comido? Por cierto O sea que ya no me acuerdo Cuántos te dejé 3 de ciervo Y 4 que he cogido Ahora mismo Bueno Es por ahí ¿Vale? Domar feliz Perfecto Y colas de estas También coméis Entiendo Voy a coger Todo esto Aunque con 3 o 4 Se me tomó La verdad Comí 3 o 4 veces No más Vale Voy a dejar Unas salchichas Tengo pinchos Salchichas Y setas Supongo que vale Tendremos que seguir Con el huerto Cuando volvamos Una que no se nota El comer cositas Ya elaboradas Tú Tienes que estar aquí A todo ¿No tengo setas? Madre mía Dios mío Vale Voy a dejar los Los esto Los Picos Ya no los quiero para nada Y habría que hacerse A lo mejor Antes de nada Me hago el arco nuevo ¿Cuánto es el arco nuevo? No te digo yo nada Arco No Colmillo de dragor 20 Viscosidad 10 Tengo viscosidad 10 No te creas que voy a ir sobrado De viscosidad Uff Me toca ir a pantano A matar babosas O piarlos de los De los árboles Bueno Antes de casar de noche Vámonos al Eh ¿Dónde vas tú? Vámonos a la montaña Llevo comida Vale Y estamos con energía A ver si nos han destruido O no creo Al esto vale Perfecto Llevo piedra encima Para hacer No, ¿verdad? Habría que Seis de piedra En un mentique Y lo dicho Eh Da igual Si es De bajo nivel A ver Si fuese de nivel 1 Pues mejor, ¿no? Pero Es que no Es que no Es que no encuentro El sistema Para Para domarlos De día A los que pillas De noche Que se desaparecen O sea, no Y yo que sé Mejor lobos De De ninguna estrella Que no lobos Vale Vente conmigo Campeón ¿Dónde vas tú a morder? Ande Vale ¿Escuchamos más? O eras tú A ver Cómo lo hacemos Mierda Chavales No Peguéis Cabrones De todas formas Vaya mierda De lobo, ¿no? Lo quiero decir Le han pegado una pedra Y le han quitado eso ¿Tienes o qué? A lo mejor el truco Es tener muchos Y muchos Y muchos Y Ahí te quedas Amigo Te voy a echar Te voy a echar Esto Y esto Y me piro, ¿vale? Yo tengo una casa que hacer La verdad es que me han quitado mucho A ver, atacan O sea, tienen buen ataque Pero claro La defensa Se me van a morir Todos En cuanto los lleve por ahí Pero bueno Si me ayudan con el boss Un poquito Aunque sea un poquito Pues, oye Un poco habrá merecido la pena A ver Vamos a poner a quemar esto Mucho peso Vale Y poquito de esto Vale Ahora iré un momentillo Para no pillar viscosidad Aunque a lo mejor Para mejorar el largo Necesito más viscosidad No sé, ya veremos Vale Vuelto está Pero a ver ¿Dónde me hago la casa? Mi idea era Aquí O sea, contigua Prácticamente Que va a ser Un dos por dos Pero claro Tendría que levantar el suelo Para que veas un poco Esto curioso Voy a quitar el tocón este Y queda con levantar el suelo Torazada Y no sé si mucha O poca piedra A ver Ah, no Tía Me pillo el pico ¿Qué cojones? ¿Dónde está mi azada? Ah, creo que la dejé aquí Correcto Elevar terreno Dos de piedra Vale Eh, a ver Dame estas Vamos a ver ¿Cuánto lo elevas? Hostia, pues lo eleva bastante Vale Vale Bueno Más o menos Ahora lo podemos allanar Si no Más o menos A ver Aplana Perfecto A ver Necesitamos un cortapiedras También ¿Qué coño le pasa al lobo, tío? Aquí hay un enemigo Fuera Está intentando Espera Ya lo mato yo Te líes ahí A destruir la muralla, macho No me jodas Ya ¿Contento? Pero muy bien, eh Muy bien defendido Se me rompe la muralla, tío Bueno, tampoco le he hecho nada Bueno Eh Quita cosa A ver Eh No sé dónde hacerlo Aquí detrás Supongo Vamos a poner una puertecita De hierro, ¿no? ¿A dónde se abre? Para dentro A ver Y así Calla, ¿no? Pues casi que así Mejor Vale Y ahora Claro Tienen que ser dos de estos Perfecto Bueno, un poco tal Pero bueno Vale Y ahora Ajuste Punto superior, ¿no? ¿Qué cojones he tocado? Con la ¿Te puedo poner encima? Un tiro pequeño Pero bueno Lo he dicho Para una caja y una cama Es que tampoco No Al final Vale Ahora vamos a ponerle Unas cositas aquí de cristal Tomolonas Ah, mierda No voy a poder ahí ¿En serio, tío? ¿No me deja? Claro Me deja porque Porque, porque, porque Porque no cabe Claro Es puta de aquí Bueno, y si no Pues lo acabo Yo que sé ¿Maderita así? ¿Tampoco? ¿What? ¿Cómo? A ver Vale Y si lo hago así Vale Y un segundo Voy a poner cristal aquí Y luego aquí Lede Ahora ya no me deja Es curioso, ¿eh? Aquí no me deja Nos pondremos madera ahí Cosas Es que quede ¿Eh? ¿Cómo? Va a tener que quedar Sin hueco Me parece a mí Vamos a ver Somos inteligentes Ah, es que no me Vale Pues ya estaría Casita terminada Con suelo y todo Tú Bueno Not bad, ¿no? A ver No tiene ventana Eso es verdad Pero bueno Así más calentito Yo que sé Vamos a traer la cama Hay que hacer un fuego Ah, claro Hay que hacer un fuego Tú Igual lo puedo hacer Fuera De todas formas A ver Lo primero La cama Vale Así Tenemos más espacio Aquí Vale Decoración Cama Cama Tidracón Vamos a asombrar Aquí en la esquinita Esta Vale Ah Ojo Nos ponemos una alfombra También Claro que sí Lo que pasa es que está El yute rojo De hecho Vamos a poner Un par de alfombras Lo sencillo sería Hacerse un cofre También Para los enseres Personales Rollo Aquí por ejemplo Vale Más o menos Queda curiosillo Me falta luz Y fuego Y calor Ah Por cierto Aquí Dentro Bueno Esto Que se está rompiendo Aquí fuera Yo creo que lo voy a traer Aquí Así Rollo ¿Eh? ¿Por qué no? Así Para mirar por la ventana Venga Esto fuera Y lo dicho Ahora faltaría Mira Podemos hacer unas cortinas Ya que vamos de rojo O sea El escudo es rojo Vaya Cortinas Para chapar La habitación La puerta No sé Cómo quedaría esto Vamos a ver Hombre Queda curioso ¿Eh? ¿Es que con la puerta cerrada? Mola Me gusta Me gusta Vale Y calor Hay que hacer sí o sí Una fogata Porque la decoración No sirve para calentar Esto estaría bien Hacernos Unos candeleros De estos De cobre No tengo Bronce De hierro Ojo De hierro Y azul Paso de pillar bronce Ahora De hierro Molaría Por lo menos Uno para dentro A ver Porque bronce No me queda Creo que he hecho He tenido que hacer la forja Para poder hacer La puerta de hierro No me queda Pero me quedan Cinco de bronce Un segundo Brasero De pie Azul Ya Brasero colgante No Pero un brasero de pie Ahí dentro Puede molar también Venga va Total El bronce ¿Para qué lo vamos a usar ya? A ver A ver Ojo de gris Sucio ¿Era así? Algo me falta Garra de henris Toma ya chaval Anda Que no mola Ay El combustible Son ojos De gris Sucio Vale Comodidad Siete Esto es más Otra historia ¿No? Esto ya es otra historia Tú Claro Porque la casa es de piedra Supongo Y por todas esas cosas El brasero me dará A ver Vamos a pillar esto Un poco para tal El brasero me dará calor Rollo fuego O sea Me valdrá como fuego Para dormir O dice que no Pero bueno A ver Métele más caña ahí Me voy a dar seis ahora Ah Porque me he dejado la puerta abierta Igual No puede ser No Me pregunto cuánto es el máximo De comodidad Porque nos va a interesar Tenerlo De todas formas Con energía 13 minutos Igual No te creas tú que Igual es la misma que tenía antes A ver Igual molaría hacer una fogata Aquí a los pies Pasa que el humo Claro El humo El humo El humo El humo Ya estamos con la misma Porque Ah no, no, no Pero sí Me sale con fuego Claro, claro, claro Perfecto tú Pues ya estaría Ya estaría Muerda o no Pero un poquito de luz aquí dentro Es que ya sí que no hay cobre Con hierro una entorcha de pie Venga Ya lo dejamos Toma que ha Que no tengo mucho De hecho Estaño Mierda Me he quedado sin hierro No Pues va a tener que ser De madera y resina ¿Sabes? Ya cuando tal Cuando Como tengo que ir al pantano A por Viscosidad Pues ya pillaré más De momento De hecho No voy a hacer nada Así Me acuerdo de De hacerlo Vale Pues vamos a ver Cómo está nuestro lobito ¿No? Así con toda la calma Voy a dejar todas las mierdas No ha estado mal Vía de Exploración y construcción A ver Pues sí Me he quedado sin piedra Parecía que me he sobrado Pues no Me acuerdo que era pequeña Quiero hacer un Uno más Me he sido una mierda Vale Vale Vamos allá Ragnar ¿Estás por ahí? Tienes comida ¿no? ¿Estás feliz? Muy bien Vámonos Y ahora sí Con toda la calma Despacito Debería ya vaya A unos Diez Doce Minutos Quince No lo sé Pero bueno Vamos a ver si tiene La Los corazones Le salen Le salen Le salen Le salen Vale Me voy a quedar aquí Amagado Si no me ha visto ya No me ha visto no Me ha quedado aquí amagado Hasta que salga verde Y lo llevamos con Ragnar ¿Cómo lo llamaremos? Eh Esos corazoncitos Son verdes Anu Me he equivocado ¿Cuánto estás? 35 Tío En serio ¿Me jodas? ¿Oliwen? Pues nada El próximo día será Vamos a recoger el huertito Y debería farmear hierro Para hacerme la mejora Última Bueno Última Para hacerme Que me falta por aquí Creo Junque de herrería Va a haber que hacerse Lo antes o después Entonces tengo que farmear hierro Tengo que farmear La viscosidad Y vamos a ver si algo más Y ya que estamos Claro El esto El forante 47 Este 42 No sé si al mejorarlo Me pedirá más cosas A lo mejor Eso me pide plata Sería lo suyo ¿Y escudo de plata Es mejor que este? Sí Claro Obviamente Nada Nos haremos primero El arco O sea Sin duda Ninguna Luego ya veremos Si es cachador O O O qué Lanza de colmillo Ojo Y yo tengo Esta Es bastante Peor Y la de Ah Espada Espada de plata Guapísima Tú Vale Pues nada Lo he dicho Voy a ponerme a farmear Y el próximo día Nos ha demostrado Las mejores Las mejores Las mejores Las mejores Gracias por ver el video.